Sí, pues aquí en Nueva York hay siete manifestaciones organizadas para el día de hoy. Nosotros estamos en una de ellas y como veis, así son las manifestaciones durante el día, pacíficas. El problema es que cuando llega la noche llega también la violencia, llegan los saqueos, los destrozos en los comercios, los incendios de coches policiales y los enfrentamientos entre manifestantes y policía, como ocurrió en la noche de ayer y en las noches anteriores. Aquí en Nueva York se acaba de imponer el toque de queda. El alcalde Bill de Blasio ha dicho que esta noche se impondrá ese toque de queda y se doblarán los esfuerzos de la policía con 8.000 agentes que saldrán a la calle a velar para que no haya disturbios y para que se acabe con la violencia. Nueva York ha sido una de las últimas ciudades en sumarse a ese toque de queda y se espera que esto ayude a frenar la violencia que hemos visto en las pasadas noches.